Escúchame Eats se va a poner el cañón de cristal Y... Dale, dale, dale Yo tengo que poner un poco más de defensa Yo tampoco Dale, dale ¿Daño tengo? Daño tengo, créeme Esto pega bien duro Dale, no, pero es que Yo, vas a saber por qué lo hice Si, 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 le flanqueo, le flanqueo, le flanqueo No se meta Si, 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 si se van Se fue uno, se fue uno Me pongo Mezki Se fue, se fue el otro, se fue, se fue el de la pistolita Dale, dale, llegue Y el otro se... Se fue el otro, se fue el otro Vamos, lleguen, 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 necesito ayuda Ah, me morí, me morí, me morí Te lo dije, ponte una habil que tenga bastante defensa y yo ataque ¿Por qué? Si, porque tiene la de daño completo Tiene cañón de cristal La está usando con... La está usando con cañón de cristal Y daño al cuerpo Por eso está pegando bien duro Se murió, se fue, se fue el, el, el de la pistolita Tengo uno aquí que me está arrochando, me está arrochando Está solo, está solo Ganguenlo, ganguenle Voy por el busteo Alguien que se le cruce Está casi muerto, se va de Domekis Hay uno que está casi down Se está dando Domekis Me están enfocando, me están enfocando No, me mató este... Eats Vete de ahí Wilson, vete de ahí Gemate y vete de ahí No Está bien, está bien Muchachos, tan pronto tumben a dos Y quedan dos Rematen los que están en el piso y se van No se queden Por qué yo te dije que... Por eso me puse estabil Para yo aguantar todos los golpes Sí, pero con Inquebrantable Él no te va a matar tan fácil Y con tanta defensa y pura DPS No te va a matar fácil Tú lo puedes... Está bien, estamos aquí, estamos... Está bien... Está bien, está bien, está bien, estamos aquí ¿Están todos? Están todos Están todos Están todos Están todos Se puede, se puede Tenemos uno detrás Van por mí Dando a on-mexky Bueno Ahí fue ¿Se puede? A mí me siguen, si... No, pero es que... A mí me siguen, lo que pasa es que yo me respirlo de la cara... Y el who se mete Me cubro la espalda y yo me di en mexky y después me meto no, 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 no. oh, 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 oh... está allá, Wilson, está por ahí. ya, ya, se va a morir, se va a morir, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. ¿Están enfocándome? El East tiene cañón de cristal, hable de un tiro, hable de un tiro aquí Se le rompe el inquebrantable, no tiene cañón de cristal, tiene inquebrantable y vigilancia Peguele en tiro, peguele en tiro y para que le tumben la vigilancia Se va, se va, se va, se va Es coger el paquete, está bien Me mató este E-Crip Vamos, bueno Bueno Cuando dice cañón muchacho No, muchacho mm No, no, no.